Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, hoy viernes 11 de marzo, con lo mejor del periodismo independiente de esta semana y Confidencial. Iniciamos esta hora de transmisión a través de nuestras redes sociales para llevarles lo mejor de nuestro periodismo con los periodistas que nos acompañan el día de hoy. Nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, Iván Olivares y Yader Luna. Buenos días. Gracias, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que sintoniza este programa a través de Facebook, a través de YouTube y a través de nuestro podcast en Spotify. Estamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana para comentar, analizar las noticias del momento, las noticias de mayor impacto esta semana y también para adelantarnos en las proyecciones sobre lo que puede ocurrir en los próximos días. Hoy es 11 de marzo y a esta hora en Valparaíso, en Chile, se está llevando a cabo la toma de posesión del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, joven chileno que representa y simboliza no solamente un cambio generacional en la política de Chile y América Latina, sino también un cambio de rumbo en la izquierda democrática chilena. Boric fue electo en segunda vuelta contra el candidato de la derecha chilena, José Antonio Castro, en una elección en la que obtuvo un porcentaje mayoritario de respaldo de Chile, demandando un cambio, un cambio político, un cambio en el modelo económico de Chile, pero un cambio esencialmente democrático, sostenido en principios democráticos como los que enarbola Boric en esta toma de posesión a la que están concurriendo no solamente importantes representantes del Congreso y el Senado chileno y muchísimos invitados internacionales. Por cierto, no está invitado el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. No ha invitado Boric a ningún representante especial del gobierno de Nicaragua y del gobierno de Venezuela. Boric ha expresado la decepción, la frustración que representan estos gobiernos autoritarios que han cometido atroces crímenes contra los derechos humanos de la población en Nicaragua, más de 355 asesinatos en la impunidad, perpetrados después de la rebelión de abril de 2018 y en este momento más de 170 presos políticos. Es una izquierda que no renuncia de la democracia y los derechos humanos, por el contrario, lo que sostiene esta corriente política es que sin derechos humanos, sin democracia, no hay una izquierda progresista, no hay una izquierda sostenible que pueda promover cambios sociales, cambios en la dirección de ampliar las conquistas de la justicia social. En el caso particular de Chile, el gran desafío que tendrá este gobierno, donde también se está discutiendo en una constituyente, una nueva constitución, es realizar cambios profundos en materia de fiscalidad, en materia de la ampliación de la recaudación tributaria para poder organizar un Estado más sostenible y desarrollar políticas sociales que promuevan la equidad. En un país que hasta hoy, hasta hace poco, era considerado como un ejemplo en América Latina por sus indicadores sociales, económicos y también políticos, pero bueno, el estallido social en Chile puso con claridad el hecho de que este modelo también estaba sostenido sobre pies de barro y el tema principal está relacionado con la inequidad que representa el principal desafío del gobierno de Gabriel Boric en Chile. En Nicaragua, la noticia que mayor impacto ha tenido esta semana, la hemos reportado consecutivamente en Confidencial desde el día lunes, es la expulsión de facto del nuncio apostólico del representante de la Santa Sede y del Papa Francisco en Nicaragua, Valdemar Somertag. Y hago énfasis en esa calificación, es una expulsión de facto porque no hay un papel, no hay una notificación del gobierno de Nicaragua en la que se declare non grato al representante del Papa, como ocurrió recientemente con el embajador de Colombia, a quien fue declarado non grato y por lo tanto el Estado le dio tres días para retirarse de Nicaragua al suspender sus credenciales diplomáticas. En este caso, la acción ha sido por la vía de hecho. Valdemar Somertag recibió una comunicación oficial de las más altas autoridades del Estado en que le indicaron que tenía que irse del país, le dieron un plazo prudencial y en consulta con el Vaticano, el nuncio decidió salir de manera intempestiva el domingo pasado a eso de las 7 de la noche en un vuelo de Avianca hacia El Salvador. ¿Qué pasó? Simplemente que se desencadenaron una serie de acciones, una serie de atropellos de parte del gobierno contra este representante diplomático que además tenía un vínculo muy particular, obviamente, con la conferencia episcopal de la Iglesia Católica. Empezando porque el 10 de enero, el gran ausente en la tarima de la autoproclamación de Daniel Ortega sin ninguna legitimidad política nacional o internacional fue el nuncio apostólico. Estábamos acostumbrados a ver el nuncio en otras reelecciones inconstitucionales de Ortega, pero esta vez el nuncio no estuvo presente. Posteriormente se supo que ese día particularmente viajó a Roma y ese día también tuvo un primer encontronazo con las más altas autoridades del gobierno que le reclamaron por su ausencia en este acto, en el cual, aunque Ortega no lo quiere admitir, está desesperado buscando reconocimiento y buscando legitimidad. Y por ello la ausencia del representante del Papa significó para el gobierno un acto que ellos consideraron requería una represalia. Y eso fue lo que hicieron. El nuncio se fue a Roma, se reunió con el Papa el día 15 de enero, posteriormente regresó a Nicaragua a finales de enero cuando se estaba relanzando la demanda por la liberación de los presos políticos, por la anulación de los juicios y se estaban moviendo peticiones públicas de parte de grupos de familiares de los presos políticos. Y cuando el nuncio llegó al aeropuerto, en vez de tener como cualquier ciudadano, como cualquier diplomático, la libertad de poder dirigirse a descansar a su casa después de un largo viaje, se encontró con representantes de la Cancillería que lo conminaron a dirigirse a la Cancillería de Nicaragua, donde tuvo una reunión con la Vice Canciller Arleth Marenko, quien le transmitió nuevamente un mensaje del más alto nivel del gobierno, diciéndole que usted no puede hablar públicamente sobre los presos políticos, usted no puede hablar sobre los juicios políticos que se están llevando a cabo en este momento en la cárcel de Chipote. En realidad, el nuncio nunca tuvo una vocería sobre esta crisis de los presos políticos en Nicaragua. Lo que se conoce es que él era un mensajero. Llevaba y traía mensajes de familiares de personas desaparecidas o de familiares de presos políticos que reclamaban mejorar las condiciones de maltrato que tienen en la cárcel. El nuncio siempre dijo, yo no soy un negociador, yo no estoy llevando a cabo ninguna negociación, yo llevo y traigo mensajes. Una vez, casi como una excepción, a finales del año pasado le di una entrevista a una agencia de noticias extranjeras en la que habló de los presos políticos y dijo que tanto el Papa Francisco como él estaban preocupados por esta situación. Bueno, el gobierno le dijo, el gobierno le impuso bajo amenaza una acción de censura y posteriormente se produjo un tercer incidente cuando el gobierno expulsó formalmente al embajador de Colombia y entonces el nuncio convocó a un evento virtual de despedida de este diplomático, lo que generó una nueva reacción agresiva de parte del gobierno en contra del representante del Vaticano. Y el detonante final que produce la expulsión de facto del nuncio se da el día sábado, el sábado 5 de marzo, cuando prácticamente le impusieron un control policial a sus movimientos, como ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, contra ciudadanos, contra familiares de presos políticos, contra los precandidatos presidenciales, antes de que los echaran presos, les ponían ese sistema de control, persecución y asedio. Bueno, eso hicieron con el Vaticano, eso hicieron con el representante del Vaticano. Lógicamente el nuncio reclamó, el nuncio protestó por ese abuso a su condición de representante diplomático y fue ahí en ese contexto en que se produjo este último intercambio de nuncio con las más altas autoridades de gobierno del país que le dijeron, usted debe de irse de Nicaragua. Se produjo la salida el día domingo y desde ese momento hasta hoy el gobierno de Nicaragua prácticamente ha intentado ignorar esta acción que no tiene precedentes en la historia diplomática del país, en las relaciones con el Vaticano, que se haya producido una expulsión de un nuncio de esta manera. Sí, se ha expulsado anteriormente a otros embajadores. Recientemente acaba de ocurrir con el embajador de Colombia. En los años 80, en 1988, se expulsó al embajador de Estados Unidos, Richard Melton, lo que provocó la expulsión del entonces embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Carlos Tunerman. Pero el punto es que el nuncio apostólico en Nicaragua representaba el principal canal de comunicación de la comunidad internacional con el régimen porque prácticamente este es un gobierno que ha venido socavando sus propias bases de relación con la comunidad internacional avanzando hacia un aislamiento total. Al expulsar al nuncio, se rompen los puentes y se rompen esos canales de comunicación, al menos por ahora. No sabemos cuál será la reacción del Vaticano y del Papa Francisco que se mantiene en silencio. En teoría, queda abierta la puerta y la posibilidad de que nominen a otro diplomático, a otro candidato a nuncio que podría venir en el país o a lo mejor no, no lo sabemos porque no se conoce cuál es la reacción hasta hoy del Vaticano. Las consecuencias están a la vista, la consecuencia es una imagen de mayor aislamiento político y diplomático y una consecuencia también muy grave de amenaza hacia la Iglesia Católica porque aunque los miembros de la Conferencia Episcopal han dicho en estos días casualmente que ya esperaban que esto podría ocurrir porque sabían y conocían del deterioro en la relación del nuncio con el gobierno, claramente también están amenazados si lo que el gobierno está diciendo aquí es aquí no existe ningún límite sobre el tipo de acciones represivas que un Estado totalitario como el de Ortega puede desarrollar. Si se expulsa un nuncio, bueno, también se puede apresar, expulsar a un obispo, a un sacerdote, a un empresario, ya lo hemos visto, están siendo juzgados y condenados en la cárcel, a un intelectual, a un ciudadano, a una mujer, a un líder campesino, a un líder estudiantil. Es decir, estamos frente a un Estado totalitario que ejecuta de manera indiscriminada estas acciones de restricción de las libertades que van más allá porque se desconocen incluso las normas básicas del respeto del intercambio diplomático. No sabemos entonces cuál será la reacción del Vaticano. Lo que sí sabemos es que esta acción ha provocado un estado mayor de incertidumbre en el país. Esta mañana se está llevando a cabo lo que muchos abogados o algunos abogados defensores y otras personas que han estado vinculadas con el juicio contra mi hermana Cristiana Chamorro y contra otras cuatro personas asociadas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que se está llevando a cabo en el chipote. un juicio que hoy estaría cumpliendo ya más de una semana de audiencias y consideran que posiblemente ese juicio va a terminar el día de hoy. De acuerdo a los procedimientos normales podría seguir una semana más porque los abogados defensores tienen dos decenas centenares de pruebas para abogar por la inocencia de los acusados. Pero bueno el régimen aparentemente quiere sacar rápidamente ya este proceso en el que mi hermana Cristiana Chamorro es acusada por presunción de lavado de dinero y otros delitos también está siendo acusado mi hermano Pedro Joaquín Chamorro no por lavado de dinero sino por gestión abusiva y otros tres exfuncionarios dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro Walter Gómez y Marco Flete son acusados por delitos conexos y el conductor de Cristiana Chamorro Pedro Vázquez es acusado como colaborador de estos delitos. Los abogados han presentado pruebas aún bajo las condiciones de restricción que representan estos simulacros de juicios donde no hay un respeto al debido proceso pero básicamente lo que han alegado es que no existe ninguna evidencia de que se haya producido un acto de lavado de dinero porque el origen de los fondos que manejó la Fundación durante más de 20 años son orígenes que están certificados y que provienen de agencias de cooperación extranjeras ya sea de Estados Unidos de Europa o de otros países y no provienen por lo tanto de dinero del crimen organizado del narcotráfico no se está lavando por lo tanto un dinero que se origina en acciones ilícitas sino que se está ejecutando proyectos que son del conocimiento del Estado de Nicaragua como lo fueron durante más de dos décadas para promover fines que están claramente establecidos para apoyar el desarrollo de medios de comunicación o para promover acciones de capacitación sobre libertad de prensa acceso a la información pública por cierto en ese juicio en ese proceso mejor dicho en ese proceso también se presentó una acusación en mi contra no estoy siendo procesado en ese juicio porque de acuerdo a la ley no se puede juzgar en ausencia a una persona hay una orden de captura infame en contra de mi persona en la que supuestamente me acusan de una serie de delitos criminales totalmente fabricados como todos los otros delitos que se están imputando en ese caso me acusan de estar coludido con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para desviar fondos para corrupción para asuntos personales o incluso para confidencial en el año 2013 yo renuncié a la función que tuve 2013 o sea hace ya nueve años en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y sin embargo en la acusación que originalmente presentaron decidían que yo era vicepresidente de esa fundación aquí estamos ante un proceso en el que el régimen ha intentado criminalizar la libertad de prensa y la libertad de expresión involucrando a distintos medios de comunicación entre ellos confidencial a pesar de que no existe absolutamente una sola prueba que establezca que la fundación que confidencial presentó alguna solicitud de fondo para el desarrollo de las actividades de confidencial cosa que no es ilícita cosa que es completamente legal como ha ocurrido con otros medios de comunicación y sin embargo estas son acciones que ahora se pretenden criminalizar simplemente como un pretexto para perseguir para aplastar la libertad de prensa para aplastar la libertad de expresión y en el caso particular de Cristiana Chamorro bueno eso se origina en el mes de enero cuando hace el anuncio de que está dispuesta a competir por una nominación como candidata presidencial mi hermano Pedro Joaquín Chamorro es exdiputado y en algún momento también en el mes de junio en la medida en que cuando habían sido capturados otros precandidatos presidenciales fue le propusieron algunos sectores políticos la posibilidad de que podría también lanzarse para competir por una nominación presidencial y dijo en una entrevista a la CNN bueno yo estaría en condiciones es posible que lo pueda hacer y esa fue la razón por la cual también inmediatamente fue detenido y criminalizado lo acusaron de conspiración inicialmente en el proceso de juicio lo acusaron por gestión abusiva por su rol como anterior ex vicepresidente de la fundación todos son inocentes como también es inocente Walter Gómez Marco Flete y Pedro Vázquez y las otras personas que fueron también acusadas en ausencia el propósito final es simplemente completar este capítulo de criminalización con el cual el gobierno de Nelo Ortega simplemente está agravando aún más la crisis nacional cerrando todos los espacios todas las posibilidades de libertad de disidencia de libertad de expresión en este país y cuando se cierran las posibilidades de diálogo las posibilidades de cambio las posibilidades de reconstruir la democracia en Nicaragua simplemente los costos políticos los empieza a pagar y los costos sociales los ciudadanos que no tienen salida y deciden empezar a migrar del país o a intensificar la migración que se está produciendo en Nicaragua por un lado las empresas sobreviven otras personas pierden sus trabajos y pasan a la informalidad y muchos y sobre todo los más jóvenes y no solamente los jóvenes personas también que tienen empleos calificados y muchos otros deciden salir del país corriendo enormes riesgos en esta forma de salir hacia el norte principalmente hacia Estados Unidos cruzando corriendo enormes riesgos con los coyotes con los traficantes de personas en transportes que no son seguros cruzando ríos en los que muchas veces incluso se producen dramáticas situaciones en las que personas pierden la vida y ese es el caso más reciente que se acaba de publicar hoy en Confidencial de una niña que iba cruzando el río Bravo con su familia hacia Estados Unidos cuando estaba a punto de llegar a la otra unida en Estados Unidos se soltó del brazo de la persona que le iba ayudando se resbaló se la llevó la corriente y se ahogó y ahí está una madre adolorida Angélica Silva Mendoza que está lamentando esta tragedia que es irreparable como son irreparables otras tragedias de inmigrantes nicaragüenses que están saliendo del país esa es la consecuencia de este país sin futuro sin futuro mientras persista la dictadura sin futuro mientras persista esta situación de tortura y cárcel de presos políticos sin futuro mientras persista un régimen de corrupción un régimen de corrupción y extorsión contra las empresas grandes medianas y pequeñas sin futuro mientras persista la pretensión de imponer una dinastía familiar en el poder esos son los hechos esas son las noticias más importantes de esta semana vamos a hablar de otros temas que están en el tapete y que seguramente mis colegas compañeros que están con nosotros hoy en esta tertulia de confidencial Yader Luna Elmer Rivas Iván Olivares podrán abordar empecemos con la noticia que se conoció hace dos días Elmer las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a nueve algunos son altos funcionarios públicos otros son diputados de la asamblea nacional algunos son incluso miembros de partidos políticos que no son el frente sandinista a los que se les ha incluido en la lista Engel que es una categoría establecida en la legislación norteamericana para sancionar a personas que son señaladas como participantes de actos de corrupción y actos de desmantelamiento de la democracia ¿quiénes son y cuáles son las consecuencias? Precisamente todos ellos han sido sancionados por socavar la institucionalidad en Nicaragua son cinco diputados del partido de gobierno y aliados del partido de gobierno entre ellos el diputado Edwin Castro el presidente de la asamblea nacional Gustavo Porras el diputado Guálmaro Gutiérrez y también el diputado Wilfredo Navarro y también la presidenta del PLC María Aideozuna fue sancionado también tres magistrados electorales en este caso la presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha también el magistrado Cairo Amador y Lumberto Campbell y también por primera vez fue sancionada una juez porteguista que es el caso de Karen Chavarría que es una de las operadoras políticas de la dictadura en el poder judicial que se ha estado encargando de condenar a los presos políticos a puertas cerradas en el chipote precisamente la ley renacer que fue aprobada el año pasado y que entró en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2021 hace incluye a Nicaragua o hace parte a Nicaragua y a los sancionados de parte de Estados Unidos a incluirlos dentro de esta lista Engel que antes solamente eran parte de los países del Triángulo Norte que se le denomina así a El Salvador Honduras y Guatemala bueno las consecuencias inmediatas de esta medida de esta sanción en contra de estas sanciones individuales en contra de los personeros de la dictadura es que no tienen permitido ingresar a los Estados Unidos no son candidatos a recibir una visa norteamericana y bueno el hecho de que estén en esta lista precisamente es una lista negra de funcionarios al menos en la región que han colaborado con la dictadura y han sido partícipes cómplices de violaciones a los derechos humanos de corrupción y de todas estas cosas que ha hecho bueno la dictadura para socavar la institucionalidad y la democracia en la dictadura son los altos operadores de Ortega y de Murillo dentro de los diferentes estados dentro de los diferentes poderes del Estado en el caso de la Asamblea Nacional que se ha encargado de legislar las leyes para castigar a la población civil opositora a la gente que demanda democracia también a los operadores en el Poder Judicial que se encargan de materializar esas condenas de materializar esas legislaciones y también el Poder Electoral que se ha encargado de facilitar los fraudes electorales en favor de Daniel Ortega y de Murillo esta semana hubo un debate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que preside la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet y se analizó la situación de Nicaragua la gravedad de esta situación de los presos políticos de la situación de tortura en la cárcel la situación de impunidad en que se encuentran los asesinatos que se ejecutaron en 2018 2019 incluso antes y ahí se propuso la creación de lo que llaman un mecanismo especial para poder investigar más de cerca la situación de Nicaragua el mecanismo no ha sido creado se supone que esto va a ocurrir al terminar este periodo de sesiones de las Naciones Unidas la pregunta es ¿es viable la posibilidad de que se cree este mecanismo? y en segundo lugar ¿qué impacto puede tener esto? porque mucha gente dice bueno estamos en un cajón sin salida la OEA se ha pronunciado muchas veces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también el alto comisionado de Naciones Unidas ambas organizaciones han sido expulsadas del país y ahora se está hablando de crear otro mecanismo lo que llaman un mecanismo independiente ¿qué se puede esperar de esta propuesta Elmer? en principio hay bastante optimismo para que se apruebe y se conforme esta misión este mecanismo especial de investigación sobre los crímenes y sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua en principio si es vinculante o no vinculante me parece que a eso a Ortega no le importa ya lo hemos visto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha desacatado las resoluciones y la demanda de libertad de los presos políticos específicamente pero este mecanismo permitiría sentar las bases de una investigación que podría facilitar en una Nicaragua democrática en un Estado democrático poder reclamar justicia y poder luchar en contra de la impunidad de estos crímenes que permanecen sin ninguna investigación y que no han podido ser llevados a la justicia y que puedan ser llevados en algún momento a la justicia internacional este mecanismo debería de ser aprobado al finalizar esta sesión del Consejo de Derechos Humanos que probablemente sea a finales de este mes de marzo o a inicios de abril nosotros en el programa esta noche conversamos con Juan Papier de Human Rights Watch y él nos decía de que hay bastante optimismo de que se apruebe este mecanismo y podría sin duda facilitar una investigación y sería la primera por lo menos dentro de este organismo que es sin lugar a dudas pues el organismo de derechos humanos más importante al que se podría acudir para poder investigar estos casos y el peso que tendría sería bastante fuerte y por esa razón el régimen de Ortega siempre ha tratado de limitar el trabajo de los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y en este caso también a las delegaciones de la de la oficina del acto comisionado de las Naciones Unidas de la ONU así que Bachelet reportó informó la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y también apeló a que se conforme este mecanismo especial hay algunos países que ya han tenido este este tipo de mecanismo o de estas comisiones de expertos independientes como es en el caso de Venezuela y que sin duda podrá apoyar y esclarecer mucho de de los crímenes que se han cometido en Nicaragua ya existe de hecho el informe que en diciembre de 2018 presentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes el GDA una entidad independiente que fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar un periodo de tiempo particular de las masacres que se ejecutaron en Nicaragua en ese momento hasta el 30 de mayo las masacres continuaron hasta llegar a acumular esta cifra documentada por parte de la CIDH de más de 355 muertos algunas organizaciones estiman que el número de víctimas es todavía mayor pero aquí la pregunta es que se puede hacer desde el periodismo porque la gente dice pero si Ortega no le va a permitir a esta comisión venir a Nicaragua ciertamente la comisión tiene las puertas cerradas podrán tener contactos con víctimas a través de medios digitales podrán tener contactos en el exilio pero sin embargo van a documentar la situación de los presos la situación de la impunidad la pregunta mía Yader es que se puede hacer desde el periodismo nosotros por ejemplo en Confidencial hemos reporteado muchas veces los casos de las víctimas hoy las víctimas están en un proceso de revictimización por parte de la persecución hay mucha gente que ha tenido que exiliarse es decir hay posibilidades de seguir contando estas historias porque al final de cuentas aquí lo que se trata es de sembrar información que mañana va a servir porque en Nicaragua habrá justicia el que crea que esto va a quedar eternamente en la impunidad pues simplemente no tiene conocimiento de cómo son los procesos históricos ahí está el caso de Chile ahí está el caso de Chile hoy tomando posesión Gabriel Boric y en Chile se ha procesado a los ejecutores de los crímenes de la dictadura de Pinochet y también ha ocurrido en Argentina y también ha ocurrido en Uruguay y también ha ocurrido en Guatemala aquí lo que se trata es de juntar las piezas de la verdad de la información pero eso solo es posible con la colaboración de las víctimas o de los familiares de las víctimas y también con la labor que se hace desde el periodismo ¿se puede seguir haciendo hoy esta labor? Es cada vez más difícil pero es posible digamos lo que tenemos que hacer es documentar principalmente la labor del periodismo es documentar lo que pasa lo que ha pasado y precisamente las víctimas en su lucha por la justicia no han parado de denunciar y exigir justicia hay muchas víctimas que se han callado y hay muchos que han tenido incluso que salir del país pero siguen denunciando y exigiendo justicia Veamos el caso de la pandemia de la COVID-19 que es una historia diferente muchas personas murieron en estos dos años en el año 2020 2021 por negligencia por falta de prevención y el Estado solamente reconoce el fallecimiento de 218 personas por COVID-19 el confidencial publicó el domingo pasado y el lunes una serie de investigaciones que ya se han hecho anteriormente actualizando las proyecciones de la sobremortalidad y las cifras de las más altas de Centroamérica más de 14.800 personas habían muerto en Nicaragua por COVID-19 hoy se publica hoy se conoció otro informe realizado por una institución internacional de salud pública que dice que Nicaragua es el país de América Latina que tiene el mayor nivel de sobremortalidad de América Latina y que solamente es el segundo en el mundo solamente Tanzania tiene una situación peor eso quiere decir de ocultamiento de la información real y bueno eso ha sido parte de la labor realizada por los médicos por los salubristas por los epidemiólogos y también por el trabajo de la prensa independiente precisamente este 11 de marzo se cumplen dos años que la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia y desde ese momento se ha documentado la principal que se documentó incluso con el apoyo de la ciudadanía fueron los entierros express pues todo el mundo vio desfilar los cortejos los entierros digamos y fueron mucho más que los 218 registrados únicamente por el Ministerio de Salud pues entre marzo 2020 y diciembre 2021 fallecieron alrededor de 14.815 nicaragüenses según análisis de sobre mortalidad presentado por Confidencial yo quería mencionaba sobre el rol o el papel del periodismo y me parece que sigue siendo el de documentar con rigor apegado a los hechos y con apoyo y respaldo y por eso apelamos al respaldo y al apoyo de la ciudadanía para poder continuar haciendo periodismo y poder esclarecer lo que está realmente pasando en Nicaragua si bien es necesario que estos organismos internacionales hagan su trabajo y sus investigaciones in situ las limitaciones del régimen pues lo ha impedido y ha tratado por esa razón también impedir el trabajo de los periodistas en la cobertura de lo que es de interés público y precisamente lo que nosotros estamos haciendo y lo que pretendemos siempre hacer es defender el interés público y precisamente tiene que ver esto con la pandemia tiene que ver esto con los derechos humanos tiene que ver con todo aquello que afecta y que le compete a la ciudadanía que precisamente les compete porque son sus derechos así que creo que ese es nuestro papel nuestro rol y no lo podemos hacer solos me sorprendió una noticia que publicó Confidencial hace dos días que se ha publicado en la Gaceta en el diario oficial que el Estado está reconociendo derechos de indemnización para algunos médicos que fueron despedidos abusivamente de sus cargos del sector público en los meses iniciales de la pandemia no son todos los médicos que han sido despedidos ni todos los trabajadores de salud sin embargo pareciera que es algo que por primera vez el Estado está realizando un acto de indemnización se conoce cuál es el alcance cuántos son estos médicos y si esto podría ser el inicio de algún cambio o es simplemente una medida excepcional ¿cómo se explica que este gobierno que hasta hoy simplemente ha ejecutado este tipo de persecución contra los trabajadores del sector público esté hoy haciendo este acto de reconocimiento? Como todas las decisiones del gobierno no hay una explicación lógica no hay tampoco un detalle de cuántos médicos van a ser los indemnizados precisamente si se conoció e iba a reconocer el rol de los médicos y el del personal de salud en la denuncia y en la advertencia porque una de las cosas que ha dicho la OPS insistentemente es que la población a pesar de la falta de medida ha tomado sus propias medidas de prevención y en gran medida esto se debe al llamado de los médicos y el personal de salud al cuidarse cosa que no hizo el gobierno desde ninguna institución ese llamado se desconoce cuántos van a ser los indemnizados pero sí es una medida excepcional no me extrañaría que haya sido un condicionamiento por algún préstamo por algún proyecto internacional no me extrañaría para nada porque muchas veces es la única forma en que esa gente estuvo sin embargo eso no significa que sea justo también porque en confidencial reportábamos de que las indemnizaciones que pretende dar el gobierno no corresponde también a lo que merecen los médicos bueno hay que hay que hay que investigar más hay que reivindicar ese derecho no solamente para ese pequeño grupo de médicos sino para todos y para otros trabajadores del sector público que han sido despedidos es decir si en Nicaragua existiera un estado de derecho esto de lo que estamos hablando sería algo normal aquí estamos hablando de algo excepcional porque simplemente no existe absolutamente ninguna protección ni para el sector laboral ni para cualquier ciudadano es decir cuando una cuando una universidad privada ha sido confiscada y de un día para otro le han desaparecido su patrimonio como ha ocurrido con medios de comunicación como confidencial como 100% noticia el caso de la prensa que está ocupada pues en Nicaragua no hay absolutamente ninguna instancia de apelación bueno que se reconozca a este pequeño grupo de médicos yo creo que es algo que amerita primero primero reivindicarlo como un derecho y en segundo lugar poder conocer más a fondo qué es lo que está detrás de eso si es lo que tengo que investigarlo más y y seguirlo documentando como hemos estado haciendo hasta ahora pero a lo mejor logramos hablar con algunos de esos médicos que se han indemnizado y podemos terminar de construir esta historia Iván publicaste esta semana una noticia yo creo que ya como la quinta vez que estás hablando de esa planta de gas que se está construyendo para generar energía eléctrica que ya lleva como cinco veces en que se pospone su inauguración se llama New Fortress Energy es una inversión de capital norteamericano y ahora nuevamente dicen que está lista para arrancar pero que tampoco tiene fecha de inauguración qué es lo que hay detrás de esto y qué consecuencias tiene para el sistema de energía del país y por el otro lado para las inversiones extranjeras en Nicaragua bueno de lo que se sabe de New Fortress de la planta de New Fortress Energy una planta capaz de generar un poco más de 300 megavatios de electricidad a partir de la quema de gas de gas licuado es que parece estar lista pero que todavía no va a arrancar no solo porque una vez que estas cosas están terminadas hace falta un periodo de pruebas de calibración etcétera de cómo funciona la planta pero además de eso de cómo funciona en conjunto con el resto del sistema interconectado nacional son unas cuestiones técnicas súper súper difíciles pero bueno en este caso parece que estar ocurriendo una de estas dos cosas o incluso quizás las dos por una parte nos dicen algunos algunas personas del sector inversionista que parecen estar teniendo problemas para instalar los tanques en donde se iba a almacenar el gas que van a quemar todos los días que son unas cantidades enormes para poder generar 300 megavatios 300 megavatios de energía es casi casi el 50% de la demanda máxima de Nicaragua que ocurre a las 7 de la noche y según parece los terrenos donde iban a almacenar a construir los tanques de almacenamiento de gas no tenían la consistencia necesaria de modo que están viendo la opción de construir algo en alta mar y luego tras cegar por tuberías hasta la planta en Puerto Sandino pero también otras fuentes nos están diciendo que la planta que los dueños de la planta que la gente de New Fortes Energy está preocupada por el hecho de que sus contrapartes en Nicaragua son personas que están sancionadas por Estados Unidos y tienen mucha preocupación de que esas sanciones puedan afectarles a ellos dada el alza de los precios de los combustibles en estos días de todos los que son los hidrocarburos un negocio como el de New Fortes Energy se ha estado ha estado fortaleciendo su posición en la bolsa de valores y en este momento el valor de la empresa subió hasta los 7 mil millones de dólares entonces no es un tema de dinero sino de la preocupación más bien de que pudieran perder parte de ese dinero ellos mismos lo reconocen en el informe que presentan trimestralmente tanto a la comisión de valores de la bolsa a la comisión de valores del gobierno de Estados Unidos a los bancos de inversión que trabajan con ellos y a sus accionistas y reconocen el riesgo de contagio su problema es que ya tienen una inversión hecha y una inversión que no era de los 700 millones de dólares que dijeron mentirosamente cuando lo presentaron en febrero de 2020 sino más cercano como a los 270 millones si mal no recuerdo ahora y están preocupados porque están en una situación muy difícil en la que tienen que seguir adelante tienen una inversión que no pueden dejar pero corren el riesgo de ganarse una sanción mayor así que están en una situación muy difícil por lo pronto pues al llegar esta situación técnica les permite un poco más de tiempo para encontrar una solución pero en realidad están en una situación bien difícil bueno ese es un caso que debería de ser objeto de debate público en otros tiempos estaría siendo discutido en los foros de Amcham de la de la asociación americana nicaragüense de cámaras de negocio hoy Amcham está completamente silenciado borrado del mapa lo mismo la cámara de energía o el consejo superior de la empresa privada es un poco el panorama de un país donde prácticamente solo hay una voz o solo se pretende que solo exista una voz el monólogo del gobierno y el único contrapeso que se ejerce es el que hace la prensa independiente de otra manera no se sabría nada en relación con este proyecto y por el otro lado lo que nos está diciendo también es que cualquier inversionista extranjero que tiene ya intereses en Nicaragua o que contemplaría realizar a futuro ampliación de sus inversiones o nuevas inversiones tiene que tomar en cuenta por lo menos tres factores uno un país donde no hay seguridad jurídica de ninguna clase y donde prácticamente en cualquier momento puede ser objeto de extorsión como lo están siendo muchísimas empresas nacionales regionales y también extranjeras en segundo lugar que es un país que por las violaciones a los derechos humanos está está siendo objeto de sanciones no al país pero los altos funcionarios que administran el gobierno de Nicaragua y en tercer lugar que por su alineamiento con el gobierno de Rusia de Putin que está ejecutando la invasión militar en Ucrania también podría ser objeto del coletazo de las sanciones contra Rusia que si son contra el Estado ruso que si son contra la economía rusa donde se están retirando empresas extranjeras donde se están retirando líneas aéreas donde se está suspendiendo la conexión no a una persona sino a todo el sistema financiero de algunos bancos de algunas tarjetas de crédito y donde hay acciones dirigidas contra el gran capital como se le llama en Nicaragua y en el lenguaje ruso son los oligarcas rusos esos grandes potentados que tienen que tienen negocio en Europa en Estados Unidos y también en América Latina la asociación de Ortega con Rusia o mejor dicho el sometimiento este acto de servilismo de un gobernante que se proclama el campeón de la defensa de la autodeterminación pero obviamente cuando cuando Putin invade Ucrania Ortega simplemente se suma a apoyar esta acción porque está completamente subordinado y sometido a los intereses de Putin pero los costos económicos los costos sociales de eso lo van a pagar empresarios que quieren invertir en Nicaragua y lo va a pagar también la sociedad nicaragüense hasta hoy Ortega se mantiene en silencio después de que recibió a un alto funcionario de la Duma rusa cuando proclamó el 21 de febrero su respaldo irresponsablemente a esta invasión criminal que ha dejado ya decenas de miles de muertos en Ucrania civiles en primer lugar pero también militares rusos y militares ucranianos y hasta hoy no pareciera tener una salida política lo que pretende Putin es ocupar Ucrania y lo que todos los expertos más bien señalan es que la resistencia ucraniana ha frenado el avance de esta ocupación y ciertamente Putin puede terminar ocupando una parte de Ucrania a un costo humano altísimo a un costo económico también altísimo pero no va a lograr doblegar a ese país y lo que se está abriendo es el camino para una resistencia prolongada de parte de Ucrania eso es lo que pasa en Ucrania las consecuencias económicas seguramente son el tipo de cosas que los inversionistas de New Fortress también están contemplando y Carlos mencionabas hace un momento de los inversiones de los empresarios que quieran invertir en Nicaragua y me recordó aquel comentario que mecía un empresario guatemalteco que nos dijo no veo a nadie que esté loco por ir a hacer inversiones en Nicaragua bueno eso sigue siendo cierto yo anoche tuve una conversación informal con representantes de grandes fondos de inversión y además de eso de bancos de inversión de Estados Unidos y le preguntaba a uno de ellos ellos están en Costa Rica ahora conociendo un poco del clima de negocios de la estabilidad institucional de las políticas económicas y yo les preguntaba que por qué no hacía una visita similar a Nicaragua o qué pensaban de Nicaragua y él dijo una sola frase Nicaragua Nicaragua es otra Cuba no vamos a hacer negocios con Nicaragua como no los hacemos con Cuba fin de esa historia y eso no va a cambiar mientras esas personas sigan usurpando el gobierno de la presidencia de nuestra república es triste porque eso significa que nuestros vecinos van a seguir avanzando mientras Nicaragua se queda estancada y retrocediendo y eso solamente augura más desempleo más hambre más pobreza pero también más gente saliendo de Nicaragua enviando remesas que por cierto las remesas el año pasado fueron ya mayores al presupuesto de la república sigue siendo un negocio redondo para Daniel Ortega mandar a la gente al exilio yo le agrego a lo que estás diciendo lo que me dijo a mí una persona vinculada al congreso de los Estados Unidos hablando a propósito de la imagen que existe sobre Nicaragua para las personas que quieren hacer negocios en Estados Unidos Nicaragua es vista como Bielorrusia la diferencia es que Estados Unidos no tiene un tratado comercial con Bielorrusia y con Nicaragua sí lo tiene y por lo tanto se están preguntando por qué tenemos un tratado comercial dándole ventajas al mercado norteamericano a un país como Nicaragua que simplemente es un estado peón es un estado títere del gobierno de Putin en Rusia y eso me lo dijo antes de que ocurriera la invasión a Ucrania es decir el alineamiento de Ortega no de Nicaragua el alineamiento de Ortega con Vladimir Putin en la invasión a Ucrania que es una crisis de largo plazo esto no se va a resolver la próxima semana le va a traer más consecuencias a su propio gobierno y de manera indirecta también a los nicaragüenses este fin de semana en confidencial vamos a presentarles un reportaje especial de nuestra colega Cindy Regidor sobre la situación de los nicaragüenses que quieren migrar hacia Estados Unidos y que están varados en Ciudad Juárez en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos vamos a hablar también sobre la la expulsión del nuncio apostólico Valdemar Somertag en esta semana con el doctor Humberto Belli sociólogo ex ministro de educación conocedor muy cercano de las relaciones entre el gobierno y el Vaticano y también la iglesia católica y vamos a hablar sobre el tema que ya comentamos al inicio de este programa el juicio político contra mi hermana Cristiana Chamorro contra mi hermano Pedro Joaquín Chamorro y contra otros tres ex miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que podría terminar el día de hoy todos son inocentes y sin embargo toda la maquinaria de la fiscalía de la policía y y del sistema judicial apunta a que van a emitir sentencias condenatorias como ha ocurrido con los otros presos políticos la única salida a esta crisis de los presos políticos es la anulación de estos juicios y eso solo se puede hacer con una orden con una decisión de la Corte Suprema de Justicia que reconozca la anulidad de estos procesos o con una orden de Daniel Ortega a la Corte Suprema de Justicia le dará Ortega le ordenará Ortega a la Corte Suprema de Justicia anular los juicios no hay no hay condiciones en este momento para suponer que podría ejecutar esa orden excepto que estuviese en una condición de crisis absoluta en su gobierno y sometido a una presión extrema son situaciones que no están a la vista hoy las condiciones pueden pasar mañana lo único que está claro es que la certidumbre es lo que menos existe hoy en Nicaragua es decir la incertidumbre funciona para los dos lados funciona para la población que está siendo perseguida y reprimida pero también funciona para el propio gobierno que simplemente no tiene garantías de sostenibilidad en condiciones en que se mantiene esta situación de presos políticos de ruptura total del Estado de Derecho y por el otro lado de aislamiento internacional así vemos las noticias así está hoy Nicaragua en América Latina el día en que Gabriel Boric está tomando posesión de un nuevo gobierno en Chile gracias a ustedes por acogernos en sus hogares nosotros regresaremos este domingo en esta semana a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y también a través de Facebook hasta entonces nos vemos y nos vemos